El mensaje lee a continuación, Declaración de FCPS sobre el Acuerdo de Regulación de la Oficina de Derechos Civiles. Las escuelas públicas del Condado de Fairfax, FCPS, han firmado un acuerdo de resolución con la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos, con respecto a la educación compensatoria para alumnos con discapacidades durante la pandemia del COVID-19. Los alumnos con discapacidades tienen derecho a una educación pública gratuita apropiada con sus siglas en inglés FAPE y pueden necesitar educación compensatoria para solucionar cualquier déficit educativo o de otro tipo que resultó del hecho de un alumno con un programa educacional individualizado con sus siglas IEP o un plan de la Acción 504 no recibió educación regular o educación especial y o servicios afines diseñados para satisfacer sus necesidades educativas individuales durante el periodo de la pandemia, 14 de abril de 2020 al 10 de junio de 2022. La pandemia por COVID-19 provocó una interrupción del aprendizaje que afectó a las escuelas de todo el mundo. FCPS ha creado un plan para determinar si la educación compensatoria debe ser proporcionada a los alumnos con discapacidades debido al periodo de la pandemia y trabajará activamente con los padres, tutores legales y alumnos adultos elegibles con discapacidades para tomar las decisiones debatidas en el plan. Se contactará directamente a las familias afectadas para informarles sobre los siguientes pasos. Si tiene preguntas, pueden enviarlas por correo electrónico a ocr2022resoluciones.fcps.edu Para obtener más información, por favor visite el sitio web de FCPS. Gracias. El mensaje lee a continuación. Declaración de FCPS sobre el Acuerdo de Regulación de la Oficina de Derechos Civiles. ¡Gracias!